Un fallo judicial ha detenido de momento el modelo de sociedades anónimas deportivas impulsado por decreto por el gobierno de Javier Milei y ha dado la razón a la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, cuyo estatuto prohíbe que sus miembros sean empresas. Los impulsores de la privatización aseguran que mejorarían las finanzas de la liga local, pero la mayoría de los clubes creen que el lucro terminaría con su función social en los barrios y la tradición de incluir desde niños hasta adultos mayores en múltiples actividades y no solo deportivas. Luis Chevel es presidente de Lanús, uno de los 30 clubes de la Liga de Fútbol de Argentina. Pero el club en la periferia de Buenos Aires también ofrece clases como esta, de gimnasia artística y otros 30 deportes. Chevel cuenta que el fútbol es lo que permite que las demás actividades se sostengan y por eso rechaza el decreto del gobierno de Javier Milei que permite que los clubes se conviertan en sociedades anónimas. Es un lugar y un ámbito propicio para generar relaciones interpersonales. Todo eso se perdería con el arribo de las sociedades anónimas deportivas porque obviamente con su único espíritu y afán de lucro van a dejar muchas disciplinas en un segundo y tercer plano. A la misma hora en el club Lanús hay jóvenes entrenando baloncesto, adultos haciendo boxeo y otros nadando. Mientras los niños asisten al colegio de la propia institución, en el bar alguien se toma un café y más tarde los socios vitalicios jugarán a las cartas. El Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, prohíbe que sus integrantes sean sociedades anónimas, pero Milei le ha dado un año para cambiarlo y amenaza con intervenirla si no se atiene a su decreto. El empresario Guillermo Tofoni, que hasta el año pasado organizaba los partidos amistosos de la selección argentina, aboga por las sociedades anónimas deportivas. Tenemos, por ejemplo, la selección argentina que está pasando un momento espectacular, sin embargo el ciento por ciento de sus jugadores militan en ligas que permiten las sociedades anónimas deportivas. La mayoría de los clubes venden a sus jugadores demasiado jóvenes, por la razón los ingresos de televisión no son suficientes. Tofoni niega que la privatización del fútbol vaya a perjudicar a los otros deportes. Se armó una reglamentación, de tal manera que el inversor que viene a desembarcar en la Argentina deberá cumplir, mejorar, mantener todas las actividades sociales que tiene el club. Por su parte, Chebel niega que el éxodo de futbolistas se explique porque los clubes sean asociaciones sin fines de lucro. Tiene que ver con la coyuntura del país, que no es algo que tenga que ver o no tenga que ver con las sociedades anónimas deportivas. En Chile están, en Uruguay están, en Paraguay están, hay un montón de mercados que están y los jugadores no juegan en su selección. El periodista deportivo Alejandro Wall, autor de un bestseller llamado La Tercera por la última Copa del Mundo para su país, evalúa la experiencia sudamericana en sociedades anónimas. El caso brasileño, si se quiere, es de lo más exitoso en este tiempo, aún con mucha discusión. Pero también tiene que ver con que la diferencia de la economía brasileña, si nos remitimos a lo que pasa en el fútbol chileno, lo que hacen los propietarios y las empresas es vender en el mejor momento para obtener mayor ganancia, sin importar quizás la cuestión deportiva. Lanús, mientras tanto, fue el primero de una mayoría de clubes en alzar la voz contra la reforma de Miley, con el argumento de que hoy son, además de un centro deportivo, un instrumento de inclusión social. Hace 109 años se fundaba aquí el Club Atlético Lanús. Otros clubes de fútbol argentino también son centenarios. Un siglo después enfrentan días claves para definir si se convierten o no en sociedades anónimas.